Oiga, no se puede ir desnudo por aquí, por la calle. ¿Este tío quién es? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Oye. ¿Qué haces, truco? Tenía que hacerlo, estaba usted en peligro e indefeso. Él tenía una bomba. ¿Qué? Como armero, te nombro policía durante 24 horas. Ayudante mío. Necesito ayuda. Vale. ¿Soy policía durante 24 horas? No. Al acabar, amigo, no. Ya, ya no tengo morecita. Atentado terrorista. ¿Qué? ¿Quién quiere? Todos en sus casas. Todos en sus casas. ¿Dónde está? Está aquí enfrente, sobre ese W. Michael, dentro de tu casa. Creo que está, creo que está, creo que está, creo que está en la recepción de la, de la tienda. ¿Copo? ¿Me ha disparado el alcalde? ¿Qué ha sido? Ah, está aquí. Lo he matado, lo he matado. Atento, atento. Atento porque está por ahí y está armado. Está aquí, está aquí, está aquí, está aquí. Lo he abatido, lo he abatido. Lo he abatido. Estoy ready. ¿A dónde voy? Vale, vale, tengo un sospechoso, tengo un sospechoso. Tengo un sospechoso. Vale, lo han matado, lo han matado. Están disparando. Vale. Mierda. Pero que me está disparando, Copo. Hostia, es que tío, me han dado huevos. Claro, un grito. Uf, bueno más que el sniper es malo. Soy yo, Copo, Copo, que soy yo. Copo, coño, coño, no me dispare. Soy yo. Vale, vale, no había visto la ropa, perdona. Está arriba en 350. No es la ubicación. No te escucho, Robert. Sí, 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 lo sé, lo sé, lo sé, lo sé. Hay uno ahí. Creo que es poder, poder ser que están... Sí. Sí. Michael, Michael, déjame entrar, déjame entrar. Entra, entra, aquí tienes posiciones. Está detrás del allizamiento. Mira, mira, mira. Guau, chaval. Guau, casi, eh. Creo que le he dado, Copo. Creo que me lo he follado, eh. Creo que le he dado, eh. Creo que le he dado dos veces. Ah, vale, está vivo, está vivo. Sí, pero el tema es que lo estamos acorralando. Eso es lo importante. Ya, voy a moverme yo hacia la izquierda. Mira, lo veo, lo veo. Le he dado, le he dado una. Necesito vendas, Michael. Michael, vendas. Gracias. ¿Quién eres? ¿Quién eres? El delante. Sí, sí, sí. No, pero ese que baja, no, ese que baja el ayuntamiento es el chatarrero. No, ese es el policía, ese es el policía. ¿Puede ser que se haya ido? Puede ser, puede ser. Sí. La única manera de saberlo es que nos juntamos todos y el primero que reciba la mocha sigue aquí. Si no, en cinco minutos, no hay más. Arriba de la montaña. No, no, pues ese es otro. Ese es otro. Sí, es que es una casa circular. Se ha llevado, se ha llevado un tiro. Identifícate, identifícate. Vale. ¿Me matas? Porque yo se la cuelo, eh. Yo se la cuelo. Eh. Acaba de mar... ¿A qué habéis hecho? ¿A quién ha matado? Ha sido el copo, tío. ¿A quién ha matado? O sea, copo, necesitamos permiso para... Cuidado. Permiso para derrumbar. No, es la de abajo. El tirato... ¿Ha salido? Sí, se ha salido. Está aquí. No, 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 no. Está entre las casas, está entre las casas. Está entre las casas. Va, si le he calzado ya no sé cuántos tiros. Me he cargado uno y no sé si era de los míos o no. Joder, tío. Mátalo. Aquí hay uno que va a tope de power y se lo van a cargar en cero coma. ¿Quién? No sé quién es. Ah, está en la casa. Está arriba, arriba. ¡Muerto! ¡Muerto! Ah, tomas por culo. Fin del rol, señores. GG. Bueno, pues... Fin del PvP. Hemos acabado con el terrorista, loco. Fin del Hunger значит que incluso un 강ito para verlo. ¡Gracias! What? No, no. No, no.